Después de que se había hablado públicamente que la planta de sacrificio animal en San Gil no sería cerrada sino clausurada, mediante resolución número 1172 del 2011, con fecha del 23 de noviembre, la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas, por medio de la Regional Guarantina, resolvió imponer y ordenar al municipio de San Gil la suspensión inmediata de sacrificio y faenado de animales para el público, actividad que se desarrolla en la planta de beneficio animal ubicada en el barrio Villa del Prado de San Gil. La CAS, en el parágrafo primero de la resolución, argumenta que la medida es de inmediato cumplimiento, teniendo carácter preventivo. Al igual, la resolución en el parágrafo segundo señala que contra dicha decisión no procede recurso alguno, de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1333 del 2009. Al igual, en el artículo segundo, la CAS señala que el municipio de San Gil deberá acatar, ejecutar y cumplir con las obligaciones establecidas, so pena de hacerse acreedor de sanciones descritas en la ley, que establecen multas diarias de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La CAS envió boleta de citación al alcalde de San Gil, Javier Roberto Quiroz Hernández, el 12 de diciembre para que se presentara en el término de los cinco días siguientes al recibir la comunicación, con el fin de notificarse personalmente, acción que no fue realizada por el alcalde. Por tal razón, la CAS procedió a publicar la resolución mediante dicto este martes 20 de diciembre. Lo anterior quiere decir que la publicación durará 10 días en la cartelera de la corporación para notificarse automáticamente y ejecutar la sanción, que ordena suspender de forma inmediata las actividades de sacrificio y faenado. Es importante aclarar que la resolución señala que frente a la misma no procede recurso de apelación por parte de la Administración Municipal de San Gil, es decir, jurídicamente el ente gubernamental podrá entablar una demanda de nulidad ante un juzgado, que de ser aceptada podrá durar un tiempo prolongado mínimo de un año para cumplir lo ordenado por la CAS. La resolución expedida por la autoridad, aparte de ordenar la suspensión de las actividades en la planta de sacrificio animal, remite copias a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Bucaramanga, al igual a la Policía Nacional, el INVIMA y a la Inspección de Policía en San Gil. Lo anterior quiere decir que, contados 10 días desde el 20 de diciembre, día en que se fijó el edicto, la planta de sacrificio animal en San Gil tendrá que suspender todas las actividades en los primeros días de enero del año 2012. En la resolución, la CAS comprobó que el sitio destinado para el sacrificio animal en San Gil no cumplen con las normas técnicas, atentando contra los recursos naturales renovables, el medio ambiente, el paisaje y la salud humana, en razón a que se puede establecer que existe contaminación ambiental e hídrica por el inadecuado manejo, ya que las condiciones técnico-ambientales no cumplen con los parámetros establecidos por la legislación ambiental vigente. La resolución expedida por la CAS, la firma Willington Angarita Angarita, coordinador de la Regional Guarantina.